Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 30 de junio, la iglesia nos presenta a los protomártires de la iglesia de Roma. En la primera persecución contra la iglesia, desencadenada por el emperador Nerón, después del incendio de la ciudad de Roma en el año 64, muchos cristianos sufrieron la muerte en medio de atroces tormentos. Empezaron siendo decapitados, crucificados o quemados en la hoguera. Pero los romanos decidieron buscarles una utilidad a aquellos cientos de condenados a muerte. Pan y circo fue uno de los lemas favoritos de los emperadores. De modo que hicieron del martirio de estos hombres y mujeres una diversión para el pueblo romano. La costumbre parece que tuvo éxito y durante años los cristianos fueron perseguidos y asesinados. Primero por el incendio, después por el odio que se había inculcado hacia ellos y por último porque eran peligrosos y negaban la legitimidad misma del imperio basado en la divinidad del gobernante. Estos mártires murieron antes que San Pablo y San Pedro y son llamados los discípulos de los apóstoles. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios Todopoderoso por intercesión de estos mártires la valentía en el combate y que no se infunda el espíritu de la victoria. Y recuerda que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.